Aprovechando el paso de Daniel Valenzuela por el programa Sigamos de Largo de Canal 13, el conductor Sergio Lago reveló una incómoda situación que vivió con una amiga cuando éste creyó que estaba embarazada. Justo cuando Valenzuela hablaba con los invitados sobre cómo zafar de momentos vergonzosos, Lago recordó la vez en que por equivocación saludó a una de sus amigas por un embarazo que, en realidad, no existía. Una vez he llegado con una amiga muy querida, tanto tiempo sin vernos, le digo, y estás embarazada, pelotudo, no estoy embarazada, recordó el animador sobre la respuesta. Tal como reconoció, su saludo se explicaba por el cambio en el estado físico de la susodicha. Sobre cómo pudo superar la tensa situación, Lagos contó, tiré alguna cosa para despistar, pero la cara de odio que tenía mi amiga no se la pude arrebatar en mucho tiempo, sinceró el conductor. Me des y sin disculpas, pero es algo cierto, la vi un poco más grande y la felicidad se multiplicó, felicidades pensé, yo la cagué mal, concluyó Lagos. El momento exacto de la anécdota quedó registrada aquí. Atacetas de Estinota.